Black Power Hace la diferencia en este camino Esta es la organización que se ha convertido en la parte esencial de cada uno de los escenarios Y lo más importante En tu corazón Corazón Con lo mejor de la música romántica Con todo con lo mejor de la música romántica Llega a estableceros sentimientos en cada uno de estos temas Por muchos efectos que han formado parte de tu vida Eres mi todo Eres mi todo No me guste a mi estorado, no me guste a mi ser No me guste a mi ser, no me guste a mi ser No me guste a mi ser No me guste a mi ser De mi vida, de mi todo De mi canto, de mi ser Músicos con capacidad de fusionar Estilos y sonidos El signo lo dice en un concepto musical Música suave 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 De la tierra que los violas de éxito Santo Tomás Chau, la Puebla, México Es por hoy tu pasión que te dejará Una llama encendida en tu alma Porque no es lo mejor de la música normal Escúchate más sin ti Capaz de la ilumente Es como en el que te crees En este momento En estos ojos Llamas de atención De pronto, te ganas Ciento, te decido Quiero, te deseo Te deseo Si, no te deseo Quiero, te deseo Quiero, te deseo Teo Ortega Teo Ortega presenta Teo Ortega presenta Si es que hoy escucharás los temas Están haciendo tu historia A partir de este momento Los éxitos continúan Continúan El escenario Está repleto de energía y poder Con 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 Y Y Poder Están Bienvenidos hoy Inició a los amores La música suave, la música desde el Estado de Puebla Bienvenidos Inició a los amores Bienvenidos 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 Y de su larga de sol, y de su larga de sol, y de su larga de sol. Y de su larga de sol, y de su larga de sol, y de su larga de sol. Y de su larga de sol, y de su larga de sol, y de su larga de sol. Y de su larga de sol, y de su larga de sol. Y de su larga de sol, y de su larga de sol. Y de su larga de sol, y de su larga de sol. Y de su larga de sol. Y de su larga de sol. Y de su larga de sol, y de su larga de sol. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene que pasar con la música?